Ahí está. Perfecto. Gracias. Ahora sí. Se lo está escuchando en vivo para todos, así que te digo. Bueno, estamos en el background. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, creo que ya estoy conectado. Por favor, alguien me dice si se escucha bien. Ya está, Juan. Se escucha perfecto. Gracias, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. Disculpen si me demoró. No, estamos a tiempo. Un minuto de tardanza. Estaba terminando las cosas. Así que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de participar. La idea de hoy es hablar un poco de estrategias cuantitativas. La realidad es que justo ayer conversaba con una persona, es un tópico que a veces es un tanto difícil de dar, porque... No difícil, pero uno por ahí se va de las ramas y se vuelve muy técnico. Al mismo tiempo, si sos cero técnico tampoco está bueno. Entonces, en ese sentido, bueno, es como que hay que buscar un balance entre la matemática, el sentido común para poder hacer esto. Y bueno, pero vamos a empezar. Voy a llegar mi... A ver cómo hago para compartir... Ahí está. ¿Se puede ver bien? Bueno, creo que se ve, si no se ve... Podés, Juan, ahí está. Ahí la pulsé en modo presentación y se ve pantalla completa, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como antes dije, vamos a hablar un poco de estrategias cuantitativas. Por favor, hagan todas las preguntas que les parezcan. Y voy a intentar ser lo más claro posible en términos de cuestiones técnicas y demás. Antes que nada, yo siempre cuando empiezo a charlar, no es que haya dado tantas charlas, pero cuando doy alguna charla me gusta siempre poner el rational de por qué uno gasta tiempo, recursos, plata incluso, en diseñar estrategias cuantitativas activas, y por qué, en lugar de eso, dado que la discusión está, y más que nada en los últimos tiempos, ahora lo voy a mencionar, no invertiría directamente en estrategias pasivas. Por ejemplo, hoy en día es muy fácil tener exposición a fondos, a ITF, que replican índices, que replican factores, que trackean de forma bastante pasiva distintas inversiones para distintos inversores con distintos perfiles en términos de riesgos y beneficios. Entonces yo siempre, esto lo discutimos siempre con colegas, que bueno, ¿cuál es el punto de una estrategia activa y por qué una estrategia pasiva no es óptima, al menos para todo el mundo? El famoso dicho en finanzas es comprar equity y acostarte a dormir, porque es verdad que en el largo plazo el equity, por ejemplo, digamos equity y acciones norteamericanas, y vamos a reducir más aún el universo, el S&P 500, la realidad es que en el largo plazo es un activo que le ha ganado a casi todos los demás activos, al menos para los niveles de riesgos que maneja. Entonces vamos a analizar un poco cómo se comportó el S&P 500 históricamente y por qué uno diría, bueno, aplicar una estrategia activa en el tiempo puede ser mejor, al menos para determinados tipos de inversores. Entonces, bueno, el temario vamos a pasarlo un poco de largo, porque creo que no es necesario, pero vamos a ver un poco la evidencia empírica, una introducción a estrategias, qué pasó con el COVID-19, y algunos casos de construcción de portafolios, trading de volatilidad, el famoso caso de Universa Fund, que en realidad es Universa Investment LP, y otras consideraciones. Veo que alguien levantó la mano, no sé, el Q&A lo hacemos después, ¿correcto? Bueno, seguimos. Sí, Juan, te pueden ir dejando preguntas en el Q&A ahí abajo, y vos las podés responder cuando quieras. Las personas que levantan la mano, en lugar de levantar la mano, que escriban ahí, así lo hacemos más fácil. Perfecto, muchas gracias. Bueno, veamos un gráfico desde 1928, casi 100 años, 90 años, hasta hoy, del S&P 500. Más allá de que este gráfico, por ahí no deja una figura muy clara, porque hay una cuestión de escala, ¿no? Pero miremos lo que ocurrió, en este periodo también hubo caídas fuertes, pero vamos un poco más a tiempos modernos, miremos lo que ocurrió. En la crisis de las dot com, se ve en la crisis de las hipotecas, y en el famoso evento del COVID, que es el último crash que dio el S&P en los tiempos modernos. ¿Qué ocurrió? Más allá de que el S&P en el largo plazo tiene una performance excepcional, sin dudas, en el medio, hay caídas que son realmente fuertes, y que creo que no todos los inversores están dispuestos a aceptar o a incurrir en tales pérdidas. En ese sentido, siempre hay que decir, está la famosa frase que en el largo plazo uno gana con el mercado. El tema es, todos los inversores invierten en el largo plazo, y cuando me refiero a largo plazo, estoy viendo un gráfico de casi 100 años. Creo que más allá de que cada inversor es distinto, al final del día empíricamente se demuestra que los inversores tienden a ver un par de años para atrás, y en función de eso, hacen sus comparaciones y su selección de estrategias. Entonces, vemos que una inversión pasiva no puede ser óptima para todo inversor, porque justamente tenemos estas caídas, que en algunos casos son del 80%, la que se dio en la crisis del 29, acá no se aprecia por la escala del gráfico, y después tenemos caídas en el orden del 50% en un año, la crisis desde 2008, incluso, bueno, lo que pasó con el COVID-19, que en menos de un mes cayó cerca del 30%, más allá de que tuvimos una recuperación muy fuerte, que ya vamos a charlar de eso, a lo que voy es, invirtiendo de forma pasiva, no siempre es óptimo, y entonces ahí es cuando vienen los inversores activos. Veamos un gráfico, este es el mismo gráfico, con escala logarítmica, para poder apreciar un poco más los movimientos. Vemos la tremenda caída que hubo en la crisis del 29, fue realmente una caída bestial, fue de las más grandes de la historia, sin dudas. Después tenemos la caída de la crisis de las hipotecas, de la caída, perdón, de las dot-com, de las hipotecas, y la del COVID-19. Veamos un poco este gráfico. Este gráfico lo que muestra son los drawdowns, para los que no están muy familiarizados, básicamente es la peor caída desde el pico del activo. ¿Qué podemos ver? Que las caídas de una inversión pasiva en el S&P 500 son realmente fuertes. Miremos lo que pasó en la crisis del 29 hasta que llegó al piso. Cayó más del 80%. Entonces, un inversor que comenzaba a invertir valga la redundancia en ese tiempo tuvo que aceptar una pérdida del 80% y estar varios años hasta que recuperó. Similar pasó en otras crisis, no con tal magnitud, pero ocurrió. En la crisis dot-com caímos cerca de un 50% hasta que empezó a recuperar. En la crisis de las hipotecas cerca de un 40% y en la crisis de, o más que crisis en el evento de marzo de este año, llegamos a estar casi un 30% abajo en menos de un mes. Entonces, nuevamente repito, acá es cuando viene la inversión activa o al menos la diversificación, más allá de que la diversificación tampoco siempre es buena. Y acá tenemos lo que comentaba antes. Este es un gráfico desde 1900 del S&P. Creo que, alguien que me corrija en un comentario, pero creo que en el 93 comenzó a existir el SPY, que el SPY es un ETF que permite trackear básicamente al índice S&P 500, un inversor minorista con solo comprar una acción, un ETF, puede tener exposición a las aproximadamente, o aproximadas 500 compañías del índice S&P 500. ¿Qué podemos ver acá? Digamos que somos inversores normales y que no tenemos poder de timear al mercado de hacer timing, que es lo que todos quieren en finanzas. Entonces, digamos que entramos a invertir en el 99, en el 98. ¿Qué ocurrió si entramos de forma pasiva en el SPY? Bueno, ocurrió que nos agarró de sorpresa, para algunos no de sorpresa porque tuvieron la capacidad de verlo, pero para la mayoría de los inversores minoristas fue una sorpresa, más allá de la burbuja. ¿Qué ocurrió? Entramos, digamos, esto no es el nivel del índice, pero son retornos acumulados, entonces pongámosle nivel de casi 4 y ¿qué ocurrió? Extalló la burbuja y el índice empezó a caer, 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 y llegamos a perder casi el 50% de nuestra plata. Esto es una inversión, repito, pasiva. Luego, cuando pasa toda esta cuestión de la crisis de las dot com, que se vio encima aumentada por el atentado a las torres gemelas, entre otros impactos, ¿qué ocurrió? Empezó a rebotar, todo mercado tiene su ciclo y rebota, pero ¿qué ocurrió? Cuando estábamos volviendo al punto de break even, al punto de cero, se puede ver acá con esta barra, el mercado empezó a caer de vuelta con la crisis de las hipotecas, ¿sí? y tuvimos una caída de casi del 50%, perdón, de mayor al 50% desde el pico y tardó unos 5 años más en recuperar. Entonces, si un inversor con mucha mala suerte entraba en el 99, en el 98, tardaba más o menos entre 13 y 14 años en estar en el break even, desde el punto en que entró, ¿sí? Entonces, acá viene el punto que yo siempre hago mención. Son las inversiones pasivas lo mejor a largo plazo, puede ser, nadie es de buen nivel de la verdad. Ahora, un inversor normal que entró y tuvo que aguantar 13 años con retornos negativos, no creo que esté muy contento con una inversión pasiva. Por supuesto, si después tuvo la suerte de entrar en el rally que se dio, que es uno de los ciclos alcistas más largo de la historia, en parte muy exacerbado por la intervención de los bancos centrales, sin dudas, bueno, tuvo una suerte y metió retornos en el orden del 13-14% anuales, lo cual es histórico, sin duda, pero nunca estás ajeno de crashes, de hecho, en 2018 tuviste un fuerte crash, 2019 tuviste una performance excepcional y 2020 ya todos estamos al tanto de lo que ocurrió en marzo, más allá de la fuerte recuperación. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este simple gráfico? que los tiempos en T mayor, que es el final de mi horizonte de inversión, son muy dependientes de los tiempos de T menor, es decir, mi performance final realmente depende del tiempo en el cual empiezo a invertir, cuando hablamos de forma pasiva, de forma activa, sin dudas, también esto ocurre, pero justamente el mandato de un portfolio manager, o más que el mandato, el objetivo de un portfolio manager es evitar esto y lograr reducir estas fuertes retracciones que ocurren en un índice pasivo. Déjenme ver algo, puedo tener, a ver, yo no sé si hay alguien ahí, no hay un láser, ¿no? Sí, arriba tenés una opción que dice marcador. More, ¿ahí se ve el punto rojo? Sí. Ups, ok, no, bueno, este es el punto rojo, ahí está. No sé qué hace esa flecha ahí, salió de cuidado, pero bueno. Entonces, a lo que iba es, efectivamente, el tiempo en T en el que empiezo a invertir me marca mucho la trayectoria de mi inversión. Acá yo hice algunas muestras para mostrar esto, realmente lo que muestro acá es los retornos anualizados con sus respectivas métricas digamos clásicas de performance como el desvío estándar, el ratio de Sharpe, el World's Drawdown, pero lo que vemos es más que nada en términos de los retornos, la volatilidad empíricamente es constante, más allá de que tiene cambios de corto plazo, en un tiempo de horizonte razonable la volatilidad tiende a ser muchísimo más estable que los retornos esperados. Mira lo que ocurre, si yo me miraba en 1990, los retornos anualizados en una inversión pasiva en el S&P estaban en el orden del 7,4%. Si tenía la mala suerte de entrar justo en enero de 2000, antes de que estalle la gran crisis, mis retornos hoy serían del 3,77%. Si entraba cuando pasó la crisis y empezó a rebotar el mercado, mis retornos serían más altos. Bueno, no hace falta mencionar todos, pero si entraba en marzo de 2009, que es cuando en cierta forma termina, o al menos termina la caída del mercado de la crisis de las importunas, miran mis retornos, serían de casi un 14% anualizados, lo cual sin duda es una locura, una locura en términos positivos, es muy alto, con un ratio de Sharpe de 0,75%, que para una inversión pasiva sin dudas es un colazo. El punto menciono nuevamente. ¿Tenemos la capacidad de timear o de hacer timing del mercado? ¿Es posible? La realidad que para la mayoría de los normales, normales digo, más allá de los que tienen esas habilidades como inversores legendarios, pero para la mayoría de los inversores esto es muy difícil, nadie es capaz de decir, entro hoy, salgo dentro de seis meses, la evidencia empírica muestra que hacer timing del mercado es muy difícil, hay ciertas variables que pueden ayudar a discernir la probabilidad del estado del mercado futuro, pero por supuesto hay dos factores, quien tiene esas variables no se las va a pasar en seguro o se las va a vender muy caras y por otro lado nada es infalible en esta vida y son variables que también están sujetas a fallas. Entonces acá es cuando venimos a charlar de estrategias de trading. Bueno, básicamente que cuando hablamos de estrategias de trading básicamente estamos hablando de una estrategia comprar, vender, comprar de forma relativa con el objetivo por supuesto de tener un retorno positivo. No siempre una estrategia de trading se reduce, perdón si esto es medio básico pero siempre hay que mencionarlo, no siempre una estrategia de trading se reduce a comprar barato y vender caro. Hay estrategias por ejemplo de valor relativo en el cual compramos dos posiciones que percibimos que una está más cara de la otra entonces tomamos una posición short en una una posición larga en otra una estrategia de trading también puede ser una estrategia de hedging por ejemplo queremos hedgar un negocio real digamos somos un productor de granos y nos hedgeamos a las fluctuaciones en el tipo de cambio con futuros o incluso podemos hedgar una estrategia en acciones con hedges de riesgos extremos riesgos de risk entre otras cosas que ya vamos a ver en más detalle entonces en realidad una estrategia de trading abarca un amplio espectro de distintas subestrategias las cuales reitero son subestrategias de otra estrategia algunas son estrategias por sí solas pero hay muchos puntos bueno ¿cuál es el objetivo? ya lo mencioné hechear generar retornos lo mayores posibles al menos lo que buscan todos los inversores por más que los objetivos pueden ser muchos entonces tenemos muchas clases de activos para hacer estrategias de trading yo acá menciono algunos remarqué acciones porque vamos a hacer foco en las acciones y en realidad más que nada también en ETF que trackean acciones pero tenemos opciones bonos futuros índices como divisas podemos invertir en real estate tanto a través de ETF o ETN como de forma física realmente tenemos muchos tipos de inversores de las cuales estas inversiones comparten ciertos factores sin dudas pero también cada uno tiene su propia dinámica en el sentido en que una acción no se comporta igual que una opción sin dudas o que un bono o que un futuro entonces generalmente por eso es que uno ve en la industria especialistas en cada tipo de asset class las estrategias más comunes al menos en términos cuantitativos el famoso factor investing que muchos se preguntan ¿es tal factor investing quebrado? porque realmente más allá de que depende del factor en sí muchos factores como por ejemplo value no han funcionado muy bien últimamente de todas formas yo no diría está quebrado como todo en finanzas tiene su ciclo hay momentos determinados en el tiempo en el cual por determinados por determinados factores también ciertas estrategias funcionan o no pero bueno tenemos un amplio espectro de estrategias desde factor investing market making stat up o arbitraje estadístico el cual tiene muchísimos approaches muchísimos approach de optimización el cual también puede entrar dentro del arbitraje estadístico nosotros cuando hacemos stat up arbitramos cada pierna cada cola de la estrategia entonces realmente las estrategias tanto a nivel cuantitativo como no a nivel cuantitativo son muchas de estas estrategias muchas se explotan desde un punto de vista puramente quant pero también se pueden explotar desde otros enfoques sin dudas nada en finanzas la enseñanza que uno siempre tiene es que no existe nada no existe la bala mágica todo tiene sus pros y sus contras todo tiene ciclos todo funciona a veces y a veces deja de funcionar entonces en ese sentido hay que ser muy abierto y también creativo para ver cuando las cosas salen mal bueno cómo poder mejorarlas bueno vamos a empezar estoy pensando optimización si vamos a empezar quizás esta parte es un poco más aburrida con optimización de portafolios mostrar algunos ejemplos y después vamos a ir a algunos casos más de la no de la actualidad porque todo es actualidad pero casos que quizás son más más al menos más divertidos optimización de portafolios si bien existe hace muchos muchos años en realidad en 1952 Markowitz quien se ganó un premio por esto un premio Nobel introduce una forma de pensar en los portafolios que si bien antes lo hacían las personas de forma indirecta no había un framework al menos bajado a tierra seguramente alguien ya lo hacía sin dudas como siempre pero no había un framework para plantear un problema de optimización de un portafolio entonces Markowitz básicamente lo que tomó en cuenta es el retorno y el riesgo entonces dijo un inversionista con un set determinado de preferencias no vamos a entrar en esos detalles porque es aburrido para una charla de este tipo va a buscar siempre minimizar el riesgo sujeto a un nivel de retornos o maximizar el nivel de retorno sujeto a un nivel de riesgo acá acá yo entonces en ese sentido hacemos un problema de optimización básicamente acá yo muestro dos enfoques hay cientos de enfoques de esto y ninguno es mejor que otro repito en finanzas nunca hay que tomar nada de forma bastante rígida porque algo que funcionaba hoy deja de funcionar mañana por un cambio en estructura de mercado por un cambio en la percepción de los agentes al final del día más allá de que moderemos todo matemáticamente y con estadística al final del día los mercados se mueven en función de cómo se mueven los agentes económicos incluyendo los bancos centrales que sin duda están teniendo impactos muy fuertes en los mercados porque estamos viendo cosas que mejor por ahora no entramos mucho en ese tema pero entonces yo acá planteo dos problemas de optimización que son muy simples en uno minimizamos el riesgo del portafolio sujeto a una restricción vamos a ir en más detalles W acá son las ponderaciones de mi portafolio es decir qué ponderación doy acá activo dentro de mi portafolio esto está expresado como un vector sigma es la matriz de varianzas y covarianzas de mi portafolio esta T significa transpuesto y W de vuelta es el vector de ponderaciones entonces básicamente lo que hace este problema que es minimizar el nivel de riesgo que es esta ecuación sujeto a sólo una restricción y cuál es que la sumatoria de las ponderaciones en mi portafolio sumen uno es decir estar invertido al 100% ¿si? este portafolio naturalmente va a conducir al portafolio de mínima varianza global porque al no estar imponiendo otro tipo de restricciones lo que estoy haciendo es bueno busquemos el portafolio que minimice el máximo el riesgo sujeto a que la inversión sea el 100% ya vamos a ver que esto trae problemas en la práctica por ejemplo esto está muy está muy expuesto a soluciones de esquinas soluciones de esquinas me refiero a que nuestro portafolio en un 100% esté asignado a un solo activo que probablemente en este caso sea el menos riesgoso en ese sentido por ejemplo no lo podríamos hacer pero si ponemos tenemos 10 activos ponemos equities y uno de estos activos son treasuries cortos del tesoro y probablemente de forma constante tengamos 100% en activos del tesoro en bonos del tesoro porque prácticamente la volatilidad tiende a cero en bonos cortos me refiero entonces es un problema que no tenemos que hacer otro approach puede ser decir bueno quiero tener en cuenta el nivel de riesgos el nivel de retornos entonces maximicemos el ratio de Sharpe que es la métrica que antes vimos acá el ratio de Sharpe básicamente es el retorno ajustado por desvío estándar o por volatilidad que es una métrica de riesgo en este caso yo sumo tasa de libre de riesgo igual a cero pero en el problema de optimización incluimos una tasa de riesgo igual o mayor que cero sujeto a la misma restricción después en la práctica podemos incluir muchas restricciones y acá hay otro tema cuando hacemos trading quizás de baja frecuencia no lo tenemos en cuenta pero si es crucial tener en cuenta en el problema de optimización los costos transaccionales más que nada cuando tenemos high frequency y los costos transaccionales no necesariamente me refiero a costos lineales es decir a costos que dependen directamente del número de veces que hago el rebalanceo sino que también hay costos que no son lineales por ejemplo el impacto del mercado el sleeping pitch generalmente en este sentido tenemos un costo permanente que es el impacto que nuestra operación genera tenemos un costo temporal que depende de la tasa de trading entonces para esto hay muchos modelos lo tenemos que incluir en el problema de optimización sin dudas para realmente hacer algo que genera buena performance en la práctica ¿Cuáles son los inconvenientes de esto? Muchos sin embargo acá voy a mencionar algo en los últimos años es verdad que muchos hedge funds comenzaron a utilizar distintos approaches de optimización pero en general los practitioners o la industria al menos siempre vio con cierta o escepticismo este tipo de o con cierta desconfianza este tipo de approaches porque muchas veces no funcionan de hecho hay testeos empíricos que muestran que un simple método de ponderar como por ejemplo uno sobre n donde n es el número de activos entonces le asignamos la misma ponderación a cada activo suele tener mejores resultados que un problema de optimización en el cual tengo que hacer un modelado tengo que optimizar un problema maximizar o minimizar sin embargo esto no quiere decir que el problema de Markowitz esté mal sino que primero cuando Markowitz planteó esto el número de activos en el cual generalmente un invertido era mucho menor hoy en día los hedge funds invierten en portafolios de 500, 1000, 2000 activos entonces en ese sentido realizar un problema de optimización con tantas variables suele ser muy problemático en general si utilizamos técnicas muy naives como por ejemplo calcular la matriz de varianzas y covarianzas de forma muestral y en este caso calcular los retornos esperados también de forma muestral cuando me refiero a un forma muestral es tomar datos históricos y calcular los famosos estimadores generalmente incisgados de por ejemplo el vector de retornos y la matriz de varianzas y covarianzas sin embargo si hacemos esto de esa forma naives con un portafolio grande el problema sin dudas nos va a dar muy mal de hecho pongámoslos desde otro ángulo cuando invertimos por ejemplo en un espectro de activos muy amplio digamos tenemos mil activos necesariamente necesitamos igual o más de mil observaciones para calibrar la matriz de varianzas y covarianzas y no va a ser singular y si es singular no la podemos invertir y si no la podemos invertir no podemos resolver estos problemas entonces acá es cuando uno generalmente aplica entre muchas técnicas de reducción de dimensionalidad ¿cuál es la tesis de esto? que el mercado no se encuentra gobernado por las n dimensiones donde n es la cantidad de activos sino que se encuentra gobernado al menos en términos generales por k dimensiones las cuales son mucho menor al número de n entonces yo puedo buscar un set de factores que expliquen de forma razonable el cross-sectional de los retornos y trabajar con eso ¿sí? entonces bueno seguimos entonces acá yo muestro unos ejemplos por un lado tenemos bueno esto lo hice en 2015 para ver los crashes que vivimos ahora por un lado el color salmón es el índice S&P 500 medido perdón a través del SPY esto realmente está al alcance de cualquier inversor esto es un inversor básicamente pasivo en la cual uno podría comprar el SPY y básicamente acostarse a dormir por otro lado muestro el portafolio de tangencia rebalanceado de forma mensual es el portafolio que sale de resolver este problema de optimización maximizar el ratio de YAR y por otro lado muestro un portafolio igual y igual es decir tomamos las 500 compañías del S&P en cada punto en el tiempo y a cada compañía le dimos 1 sobre 500 ¿sí? ¿cuáles son los resultados? bueno que en términos de retornos el S&P es decir la inversión pasiva le ganó a los otros approaches que son activos que requieren de cierta ingeniería para hacerlo el Equality White no mucha ingeniería pero al menos requieren de un mandato más activo y la realidad es que ninguno fue capaz de ganarle al S&P entonces uno diría me sigo quedando con el S&P acá tenemos la performance el S&P es el que tiene mayores retornos y también para un nivel bastante similar de riesgo entonces el que tiene mayores retornos ajustados por riesgos en términos de drawdowns todos andan más o menos igual entonces ¿cuáles son las observaciones de esto? el índice pasivo efectivamente le gana a los otros mandatos un poco más activos el portafolio de tangencia Barkowitz tiene mejor performance que el portafolio Equal y Bueno acá agrego una nota que es lo que acabo de mencionar utilizamos 500 activos para la estimación utilizamos un año de trading y para el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas en el portafolio de tangencia que es esta matriz Sigma utilizamos el estimador Shrinkage porque si utilizamos la estimación directamente muestral y no lo Shrinkamos a una matriz no singular tenemos una matriz singular la cual no la podemos invertir y por lo tanto no podemos resolver el portafolio bueno acá voy a mostrar un poco una para 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 resolver lo digo muy entre comillas porque en finanzas al final del día es muy difícil resolver algo de forma de forma constante pero para ilustrar alguna algún ejemplo voy a mostrar una idea que viene de PCA de principales componentes que es una estrategia muy clásica que usan los analistas en el mercado también en otras ramas de la ciencia esto es un trabajo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos con un profesor de NYU yo estoy estudiando en NYU con Marco Avellaneda en realidad él antes sacó un approach que se llama HPCA que lo vamos a ver y acá lo que intentamos hacer es ver cómo construir un portafolio esta es la definición de principales componentes no vamos a entrar en detalles por cuestiones de tiempo básicamente lo que hace el algoritmo de principales componentes es extraer el primer eigenvector y su respectivo eigenvalue o en español autovalor y autovector de forma sucesiva empieza con el que explica la mayor varianza sigue con el siguiente con el siguiente y con el siguiente y así sucesivamente por eso es que se suele decir que PCA es un algoritmo green porque trabaja en esta forma algo clave es que en muchos campos el primer autovalor es muy importante para describir cómo funciona un sistema en física se utiliza mucho y en finanzas también realmente la evidencia empírica muestra que si obtenemos el primer autovalor de la descomposición espectral o de PCA de la matriz de correlaciones también puede ser de la matriz de monedas y psicovarianzas tomamos el primer autovalor lo normalizamos tiende a trackear de forma muy muy robusta en el tiempo al mercado ¿sí? entonces se dice que el primer autovalor es la moda del mercado acá yo defino esto el primer autovalor tomamos cada componente del primer autovalor que es esta B lo normalizamos por la volatilidad lo multiplicamos por un coeficiente de normalización simplemente para que la sumatoria total de tita sea igual a 1 entonces tenemos un portafolio un portafolio full invested y realmente genera esto traquea muy bien al portafolio acá hay un typo esto es sigma yo puse tita es la volatilidad no sigma de la volatilidad no vamos a entrar en términos técnicos pero hay un teorema muy interesante no sé cómo se pronuncia tampoco el teorema de Pirron Frobenius no sé los nombres son muy malos para pronunciar pero este teorema nos ayuda a ver que si una matriz tiene todas las entradas positivas el primer autovector va a tener todos los coeficientes positivos y por lo tanto va a ser un muy buen proxy de un portafolio long-only ¿sí? este es el autovector de estos dos muchachos que hicieron este teorema no vamos a entrar en detalles porque no es la idea de esta charla ¿sí? entonces antes dije que el primer autovector o el primer componente que extraemos del mercado es el que explica la mayor varianza así por naturaleza o por definición trabaja PCA y es un muy buen proxy del mercado ¿sí? veamos qué ocurre en el tiempo y vamos a notar algo bastante interesante tomemos como estamos trabajando desde 2015 hasta la actualidad tomemos estos para los 500 activos del S&P calculamos los autovalores y los normalizamos para ver cuánto explica cada autovalor de la varianza total en todo el sistema sea el sistema los 500 activos del S&P si tomamos desde 2005 a 2019 el primer autovalor explica casi un 30% perdón un 29% es más o menos lo que explica históricamente en promedio ¿sí? vemos como el resto de los autovalores cae de forma abrupta en términos de varianza explicada entonces si nosotros invertimos todo en este componente el primero generalmente es un muy buen proxy del mercado ¿sí? ¿qué ocurre si tomamos el mismo análisis pero vemos solo 2020 un año de mucho pánico de mucha volatilidad ¿qué ocurre? el primer autovalor pasa a explicar un 60% es decir aumenta su poder de explicación del sistema ¿qué significa esto en palabras cotidianas? que todo el sistema está mucho más concentrado y más aún entremos más ¿qué significa esto? que cuando más necesitamos nosotros diversificación en estos tipos de mercado es cuando menos tenemos ¿sí? al menos cuando tenemos un portafolio compuesto por ejemplo con estos componentes que el primer componente explique mayor varianza de todo el sistema implica que todo está más concentrado en el primer componente ¿qué implica esto? justamente que todo está más concentrado que el poder de diversificación se pierde y por eso es común observar que por ejemplo cuando vemos las correlaciones entre periodos de no crisis y periodos de crisis las correlaciones son muchísimo más altas en periodos de crisis entonces ¿cuál es un punto? las correlaciones son muy dinámicas cambian de forma abrupta en el tiempo y más aún en periodos de crisis que tienden a aumentar muy fuerte ¿cuál es el resultado de esto? que un portafolio que estaba aparentemente diversificado pierde su diversificación cuando justamente más lo necesitábamos que es durante los crashes de mercado ¿sí? Juan bueno estamos entrando en los últimos cinco minutos así que perfecto vamos directamente a la parte de trading de volatilidad los trading de volatilidad son muy famosos a los últimos años porque cuando descargaron a su fin los ITS de volatilidad aquí se perdón en ese espacio o su tiempo Juan se te está escuchando un poco mal ahora se te escucha como con un eco que recién no pasó pero bueno si sigo hablando porque vamos a decirme si se se escucha bien o mal ahora no se escucha muy mal raro porque hasta recién se escuchaba muy bien te avisé los cinco minutos algo pasó si si te avisé la conexión pero perdón así bueno dejame hablarlo cuando actualmente está en sexto simplemente hay que cambiar la conexión el tema es que se va a desconectar no cambió nada háblame por favor si vuelves así sigo hablando pero va apagarte la cámara y apagar el micrófono y volver a prenderlo a ver si eso funciona ¿ahora? ¿ahora? se sigue escuchando mal no sé qué estará pasando el tema es que si se va a desconectar ¿no? podría podría pasar si igual si querés probar yo estoy acá y me fijo cuando vuelvas a entrar te habilito enseguida hola hola sí se sigue escuchando mal hola 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 Juan, te escuchamos, pero se sigue escuchando mal. Se escucha con mucho eco. Si querés probar también de red, a ver si puedo... A ver, a ver ahora. Ok, un ojo, un ojo, un ojo, un ojo. Ok, ok. Hola, hola. Hola, hola. Se sigue escuchando igual de mal, Juan. Ya no tiene conexión, a ver, a ver. A ver si alguien me dice que está quedando. Si no se escucha nada. A ver. Juan, si querés, desconectate. Salí del evento y volví a entrar. Y te damos unos minutos más para que hagas el cierre. Pero a ver si con eso lo podemos mejorar. Bueno, vamos a ver. A ver, Juan, ahora si te escuchamos bien. Hola, hola, hola. Ahora te escuchamos bien, sí. Perfecto. Ese era el tema, entonces. Bueno, ya hago el cierre rápido y comparto la pantalla. Y hacemos el cierre de forma rápida. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Acá estamos. ¿Se ve bien la pantalla? Ahí se ve bien, Juan. Si querés, retomamos desde los... Cuando te avisé cinco minutos, retomemos desde ahí. Fíjate que ahí tenés tres preguntas, creo. Si las querés también incluir. Ya la respondo. Bueno, quería mostrar un poco la idea de trading de volatilidad. Que se hicieron muy famosos los ETNs y ETFs. Que traquean generalmente futuros del índice VIX. Que es un índice de volatilidad. Pero más que nada quería mostrar que son un arma de doble fuego. Sin dudas. Esto fue... En 2018, en febrero, hubo un evento... Más que un evento de volatilidad, fue un evento de liquidez. Pero no vamos a entrar en detalles porque no tenemos tiempo. Lo que hizo que muchos activos perdieran hasta... Muchos de estos ETFs perdieran hasta casi el 90% de su valor. Algunos incluso dejaron de existir. Entonces, muchos inversores que habían generado retornos... Pero históricos en el mercado... En fechas precedentes a este día... Perdieron básicamente todo en un día. Esto es un zoom de lo que pasó en 2020, en el evento de marzo. Y esto ocurre con los ETFs que van largo a volatilidad. Que es lo opuesto. Pierden en el tiempo plata por el rol. Pero en marzo de 2020 tuvieron una gran suba. Aunque cayeron muy fuerte. Entonces, estos instrumentos como hedge de tail. De eventos en los extremos de la distribución. No funcionan muy bien. Y acá quería mostrar lo que ocurrió. Y ya cortamos. Con Universe Investment. Universe Investment es un fondo de tail risk. Sí, en la escuela de Nassim Taleb. Si algunos de lo escucharon. Y estas son palabras de su CEO y de su fundador. En marzo, este fondo que básicamente lo que hace es invertir en instrumentos de tail. En opciones en las puntas de la distribución. Con el evento de marzo tuvo retornos del 3.600%. Year to date, a esa fecha, iba generando retornos del 1.000%. Inception to date, desde que comenzó el fondo, retornos del 200%. Es un fondo que maneja bastante plata. ¿Y cuál es el punto? Que si vos tenías un portafolio, por ejemplo, 96,67% en el S&P. Y 3,3% en este fondo. No te pegabas el palo que se pegó el mercado del marzo. Este fondo te hecheaba. Quería mostrar un poco esto. Y bueno, nos quedamos sin tiempo. Así que, si te parece, respondo a las preguntas. Y bueno, eventualmente después hacemos llegar esta presentación para que puedan ver en detalle el resto. ¿Vale? Perfecto, Juan. Perfecto. No sé si preguntas... Yo no veo, vos me dijiste que había... Sí, había tres preguntas. Fíjate ahí abajo en Q&A, si las ves. Sí, sí. No, claro, no lo ves. Si es cierto, no lo ves. Si las ves vos, se la pena volver. Igual, Juan, se te volvió a... Me parece que cada vez que yo ingreso pasa algo con la conexión. Pero, estamos escuchando mal de nuevo. Se escucha mal, igual que... No sé si... Sí, claramente. Sí, claramente. Se te escucha muy mal. Si te parece, terminamos. Y después de última vemos si podemos responder las preguntas por otro medio. Te avisamos y te pasamos las consultas que te han quedado. Gracias. No sé si puedes responder las preguntas por otro medio.